Hola, bienvenidos al canal de Retórico y de Cineca otra vez. Como vieron en el thumbnail, este video se va a tratar de hacer los muñequitos de Pukaigaru. Retórico les va a decir cómo se hace toda la estructura, miren. Para hacer el cuerpo necesitamos utilizar 5 de los rollitos de cartón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar 2 para los pies y 3 para el cuerpo. Y lo que vamos a hacer es hacerle unos pequeños cortes para ensartar unos dentro de otros. Como necesitamos que las piernas nos queden un poquito más largas, lo que voy a hacer es ensartarles otro pedacito a cada una de las piernas. Tiene que quedar del mismo tamaño que del cuerpo, entonces no se les olvide medir el cuerpo y medir las piernas para que sean la misma distancia. Ahora sigue el cartoncito que va a hacer para las manos. En el caso de la monita, como van a estar las manos pegadas al cuerpo, le vamos a hacer un corte más grande, si se fijan ahí, que el del monito que va a ocupar los brazos más abiertos. Entonces fíjense bien cómo haciendo ese tipo de corte, un brazo queda más pegado que el otro. Y todo lo pegamos con cinta para después darle la forma a las pancitas o en este caso a la monita para darle la forma del vestidito. Todo acuérdense con cinta masking tape, ya que es más fácil de empapelar en el siguiente paso. Acuérdense lo del engrudo y el periódico. Todo este paso es muy sencillo, entonces lo que quiero es que para que el vestidito le quede más liso, uno de los cartoncitos lo abrí a la mitad y lo estoy pegando para que cubra la parte del cuerpo de la monita. Entonces fíjense cómo estoy cubriendo y así formándole el vestidito. Fíjense cómo nos va quedando el cuerpecito del monito, la espalda tiene muchísimo menos papel que la pancita y en el caso del vestidito también es más grueso la parte delantera que la trasera. Ahora lo que vamos a hacer es con bolitas de papel es rellenar las partes de las patitas porque sus patitas son redondas y para la parte de las manos vamos a hacer otras bolitas. En el caso del monito son unas bolitas más grandes y en el caso de la monita si se fijan cómo son chiquitas y no se detienen en el hoyo del cartoncito, vamos a usar la cinta masking tape para que forme una capita y se pueda pegar y sea más fácil la hora del empapelar. La parte de las cabezas, pues para que nos quede de la mejor manera lo que hacemos es inflar un globo, hay que medirlo para que quede el tamaño que queremos y con la cinta masking tape yo lo que voy a hacer es presionarlo porque normalmente el globo queda de una forma diferente en donde le hacemos el nudo, entonces con la cinta masking estoy tratando de que quede simétrico de un lado y del otro. Vamos a hacer ahora las partes de los chonguitos de la monita, entonces lo único que vamos a hacer es enrollar un montón de bolitas de papel para que queden del tamaño de lo que ocupamos los chonguitos de puka. Para las colitas que tiene Garu, pues es un poquito más difícil, primero partimos a la mitad de un cartoncito, marcamos unos piquitos como ven ahí en la imagen y lo vamos a hacer en tres cartoncitos, ya después de que lo hicieron, enrollenlo uno tras otro, todos los tres y ya después de enrollado, péguenlo con cinta y después abran esos piquitos para que le den la forma a las colitas que tiene Garu en la cabeza. El empapelado es muy sencillo, acuérdense que nosotros siempre usamos engrudo y papel periódico o papel craft si les gusta, entonces si alguno de ustedes no sabe hacer el engrudo recuerden que tenemos un videíto porque por ahí a lo mejor les vamos a poner el link, por si necesitan saber cómo se hace, hay una manera muy fácil como les explica Cínica para hacerlo. En el caso del cuerpo, pues va a ocupar solo una capa, pero para el globo, para que no se les reviente, les recomendamos que en los globos sí le den al menos tres capitas de papel o de periódico. Una vez que secaron, lo que vamos a hacer es ensartar las colitas en la cabeza de Garu y en la cabeza de Puka realmente lo único que hicimos fue pegarlas con silicón. Nosotros utilizamos silicón caliente porque es más fácil, mientras está caliente lo puedes acomodar y una vez que se seca pues queda ya muy muy resistente. Sin embargo, pues sí les recomendamos mucho que busquen unas buenas marcas porque a veces hay silicón que no es como malo, pero realmente es menos pegajoso, entonces a veces se les pueden despegar las cosas. Hemos batallado, realmente no sabemos qué marca sea la buena, solo a veces nos han tocado unas marcas muy buenas que realmente hay tantas que no sabemos, nada más traten de no sean codos o no sean tacaños a la hora de comprar sus materiales. Recuerden, si lo que quieren que les quede es lo mejor posible, pues inviértanle un poquito. Aquí en esta parte del video verán que traté de pegar así el cuerpo a la cabeza, pero realmente no ayudó mucho. Entonces lo que voy a hacer es medir, le voy a abrir el cuerpo y lo que vamos a hacer es que en la parte superior del cuerpo le voy a ensartar otros cartoncitos y lo que vamos a hacer es utilizar un montón de silicón caliente y vamos a ensartarlo en las cabezas para que eso le dé más resistencia. Después de ensartarlo, por todo alrededor de los cuellos de ambos personajes, les vamos a poner un montón de silicón. Pueden ver en el video claramente, si tienen alguna duda no olviden comentarnos y nosotros con gusto les responderemos sus dudas. Retórico me está bocetando rápidamente donde va delimitada la carita de Puka, los ojitos y todo eso para que no me vaya a pasar a la hora de pintar y lo mismo hace con Garu. Bueno, vamos a comenzar con el color negro, pintando todo el cabello de Puka. Vamos a cuidar que no nos pasemos demasiado de la línea que Retórico me marcó para donde va la cara, esa ya va de otro color, entonces hay que tener mucho cuidado para no pasarnos con el color negro. Y también las piernitas van a ir de color negro. También le vamos a pintar la parte de abajo de su vestidito. Y ahora continuamos con Garu. Él va casi todo de negro, entonces pues a darle con el negro, también cuidando muy bien que no se nos vaya a pasar la mano hacia la parte donde va la carita. También le vamos a dejar sin pintar las puras manitas y la parte donde lleva su corazón, en la parte de enfrente. Vamos a comenzar ahora sí con el color rojo, a pintarle todo el vestidito o la blusita a Puka. Vamos a dejarle las manitas sin pintar, entonces hay que tener cuidado de no pasarnos ahí. Y con el mismo rojo vamos a pintarle el corazón a Garu y también sus manitas, se las lleva color roja. Y ahora sí con un color carnita vamos a pintarle toda la carita a Puka y también sus manitas. Y lo mismo vamos a usar con Garu. Del mismo tono su carita va a ir pintada. ¡Gracias! 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 Ya nada más le vamos a detallar las colitas, la liguita esta que parece que trae Puka en su cabello, toda va a ir de rojo. Y a Garu le vamos a pintar también estas cositas que traen sus dos colitas explotadas. Son como unas liguitas, es de rojo y después una línea negra en el centro. Aquí Roto Rico me está recalcando un poquito más en las caritas porque con la pintura pues las borré un poco y no me quiero equivocar. Con pintura blanca le vamos a pintar todo el ojo de la parte de afuera a Garu y después le vamos a pintar con negro sus cejas, alrededor de los ojos, la parte del iris y su boca. Y lo mismo vamos a hacer con Puka. Con un pincel delgado vamos a, con mucho cuidado, a detallarle todos estos rasgos de su cara. Y con un color salmón vamos a pintarle sus chapetitos. Ahora sí, con laca, mate y transparente vamos a darle una capa para que se nos proteja muy bien la pintura. Y quedaron listos. ¿Ya vieron cómo nos quedaron Puka y Garu? ¿Qué les parece? La parejita del Día del Amor y la Amistad de retórico y cínica. Esperamos que les haya gustado mucho. Compartan el video con alguien que sepan ustedes que les gusta, que son fan de estos dos personajes. Y si tienen algún personaje que ustedes quieran que hagamos en papel maché, pues comentenlo ahí abajo para poder hacerlo y ver todas sus ideas. Esperamos que les haya gustado. Denle un like y no olviden de suscribirse y de picarle a la campanita para que les diga cada vez que vamos a subir videos. Que ya se vienen muchos porque ya casi nos entrega la computadora. Nos vemos en el próximo video. Y feliz Día del Amor y la Amistad. ¡Gracias!